Música No tengo la menor duda que todos los oficiales que prontamente serán investidos como suboficiales mayores han llegado hasta aquí sobreponiéndose a todo tipo de dificultades y espinosos obstáculos. Es por este motivo que quienes presenciamos este solemne acto como autoridades, familiares, seres queridos, invitados especiales, comprendemos cabalmente el aplomo y compostura gallarda con que hoy se presenta. Música